En la ventana del emprendedor hoy les presentamos una asociación que encontró en el reciclaje un proyecto de vida para varias familias. La Asociación de Recicladores Ambientales le apuestan al crecimiento económico a través del reciclaje. Una compactadora entregada por Prosperidad Social le ha permitido ahorrar tiempo y mejorar en la calidad de su trabajo. Esto nació ya hace 11 años y era como acoger a los recicladores de la calle, o sea, como poderlos ayudar y tener como un representante que hablara por ellos. Actualmente hacen parte 171 personas, entre ellas están madres cabezas de familia, personas de la tercera edad y jóvenes. Pues nosotros aquí como tal en la bodega estamos de 8 a 5. El reciclador como tal va a los conjuntos o a su fuente y él recicla. Él recicla y se para todo y aquí lo trae y lo vende. Nosotros aquí lo terminamos de revisar porque no viene, o sea, 100% limpio, ¿no? Entonces lo terminamos de revisar y vendemos a diferentes empresas el diferente material. Porque no todo se vende a una sola empresa. Vendemos cartón, chatarra, aluminio, PET, vidrio, todo lo que tenga que ver con reciclaje. Prosperidad Social nos entregó una compactadora que nos ha hecho, o sea, muy útil porque, digamos, se reduce el espacio. Se nos hace más fácil, digamos, en vez de tener 20 globos, tenemos una paca. Entonces ha sido muy útil. Y es algo de calidad porque el material va 100% limpio. Se reduce las personas también, digamos, de que ya no carguen, sino que solamente se echará la compactadora. Entonces ellos tampoco van a hacer tanto esfuerzo, digamos, físico, que es un poco también canzón para ellos. Entonces es más, o sea, es más, con la compactadora es más suave el trabajo. Si necesitan una charla, se comuniquen con la asociación. Vamos en compañía de la UAES y los administradores. Esto es para que las personas, digamos, de sus casas, los conjuntos, sepan cómo reciclar. Entonces ya nosotros no llegamos directamente a la basura, sino llegamos a un punto ecológico y ahí recogemos lo que es material reciclado. ¡Gracias!